Nicaragua registró en días pasados una disminución de los casos de dengue en un 92%. El médico Jorge Manzanares dijo que dicha disminución se debe a los resultados de las campañas que se han venido realizando de fumigaciones y abatización en los diferentes hogares del país. El descenso del dengue pues es el resultado, se supone que de las campañas que están habiendo de fumigación, las campañas que están habiendo de abatización, entonces conforme las campañas van avanzando, lógicamente se van disminuyendo los nichos biológicos de los criaderos de los zancudos, van disminuyendo su formación, tanto el zancudo grande como el estado del arvario a través de la adquisición. Sin embargo los datos registraron que en el caso de la neumonía esta había aumentado por lo que el médico dio a conocer los síntomas de dicha enfermedad. Normalmente las personas con neumonía siempre van a empezar, es raro que va a encontrar una persona que de repente amaneció y tiene neumonía, son muy difíciles, muy raros, salvo que tenga una inmunidad muy baja, pero lo normal es que te entes primero como un cuadro viral, un catarro, una gripe y vas a tener los síntomas normales, trancazón, muquera, puedes andar tos, pueden darte calenturita. Pero de repente lo que tienes que fijarte, lo que tienes que fijarte sobre todo las madres con los niños, es cuando ya los niños o los adultos mayores comienzan a respirar más rápido. Lo que nosotros decimos disnea, hay un aumento en la respiración, en la fuerza respiratoria, tienen que estar respirando más rápido, ¿por qué? Porque como hay una neumonía no está entrando suficiente oxígeno al cuerpo, entonces el pulmón tiene que aumentar las frecuencias respiratorias para poder meter más oxígeno. Tienen que vigilar, por ejemplo, las madres, los niños, las narices, si miren que al niño se le mueve la nariz bastante, se le está moviendo bastante, se le llama aleteo nasal, ese es un signo también de que puede tener neumonía. Según las autoridades, la neumonía incrementó en un 12%. Noticias 12, Darlin Tellez.